Me gusta el verano, porque hace calor, ya llego el verano, renace el amor, las flores florecen, vemos las estrellas, la vida es más dulce, también es más bella, pero nos quejamos, porque hace calor, y a veces por eso, no hacemos el amor, también sube mucho, las temperaturas, y todas las frutas, se ponen maduras, y llega el invierno, todo es más fresquito, quedamos en casa, también es bonito, pero nos quejamos, porque hace calor, y a veces por eso, no hacemos el amor. ¿Para qué quejarnos, si todo se pasa, invierno o verano, la vida así pasa, la vida así pasa.